¡Ya llegué! ¡Papá! ¡Oh, vieja! Dime, Dalimi, ¿te divertiste hoy? ¿Qué es ese olor? ¿Dices que papá huele mal? ¿Ah? ¿A qué huelo? ¿A sudor? ¿A pies? No, papá. Ese olor es de pastelitos. ¡Me has descubierto! ¡Tadam! ¡Miren esto! Papá preparó una sorpresa para ustedes. ¡Guau! ¡Pastel! ¡Es un pastel de fresas! ¡Guau! ¡Qué bonito pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! Los pasteles de papá son los mejores del mundo. Son dulces, suavecitos, bonitos. Soy muy feliz al comerlos. Es verdad. Me casé con papá porque me enamoré de sus pasteles. Papá, ¿puedo ir a tu pastelería y hornear un pastel contigo? ¡Quiero comer un pastel hecho por mí misma! Eso sería molestar a papá en su trabajo. Muy bien. Mañana vendrás conmigo y podremos hornear. ¡Guau! ¿Es en serio? ¡Guau! ¡Qué lindos pasteles! ¡Toma esto! ¿Ah? ¿Oh? Papá te preparó un uniforme especial exclusivo para Dalimi. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Siempre quise probarme un uniforme! ¡Guau! ¡Me quedó perfecto! Bien. ¿Ya podemos empezar? ¡Sí! ¿Harina? ¡Leche! ¡Huevos ya mezclados! ¡Porque la masa lista ya está! ¡Pastel Dalimi hay que hornear! ¡Pasteles prepararé! ¡Pastel Dalimi hay que hornear! ¡Un mejor pastel no habrá! ¡Salido del horno! ¡Guau! La crema hay que poner Fresas también Justo en medio así Dulces de colores irán Para adornar Ponlos por aquí y por allá Corazón de chocolate Y las chispas no podrán faltar Pues soy la mejor pastelera Que en el mundo hay Pastel Dalimi hay que hornear Pasteles prepararé Pastel Dalimi hay que hornear Pastel Dalimi hay que hornear Un pastel con mucho amor Pastel Dalimi hay que hornear El mejor pastel que habrá Pastel Dalimi ¡Listo! Papá, ¿cómo quedó? ¡Guau! ¡Qué buen trabajo hiciste! Pero no es tan bonito Como los pasteles que tú haces Oh, claro que no Te juro que es el pastel más hermoso Que una niña de seis años ha hecho ¡El mejor! ¿En serio? ¿No puedo esperar para mostrárselo A Dalcón y a mamá? El lunes cuando vaya a la escuela Voy a presumirles a mis amigos Y a mi maestra Hazlo ¿Bien? Ah, como ya le tomamos una foto Lo pondré en el mostrador Hasta que volvamos a casa ¡Guau! ¿Hay alguien? ¿Mau? Vengo a recoger un pastel que ordené ¡Ah! ¡Sí! ¡Bienvenida! Iré por su pastel de chocolate En un momento ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Es de su agrado? ¡Guau! ¿Es ese? ¡Sí! Estoy segura de que a mi abuela Le va a encantar su regalo Bien, aquí está su pastel Muchas gracias ¡Adiós! ¡Vuelva pronto! ¡Adiós! Ese pastel de chocolate es muy lindo Tienes suerte La abuela de esa clienta Será dada de alta del hospital hoy Por eso ordenó su pastel Con una semana de anticipación ¡Guau! Espero que a su abuela le guste el pastel ¡Claro que le va a gustar! Hasta luego Gracias por todo ¡Gracias a usted! ¡Adiós! ¡Vuelva pronto! ¡Logramos vender todo! Hoy no me siento cansado Gracias a que tú me ayudaste ¿En serio? ¡Eso me alegra! Bueno, ya podemos irnos a casa Hay que mostrarle a Dalcon y a mamá el pastel que horneaste ¡Ok! ¡No puedo esperar a que lo vean! ¡Ah! ¡Perdone! ¿Tiene algún pastel? Lo lamento Como puede ver, no nos quedan pasteles ¿En serio? ¿Qué haré? ¡Oh! ¿Y ese pastel de ahí? ¿Ese? Me llevaré ese ¿Cuánto es? Lo siento mucho, señor Ese pastel no está a la venta Es el primer pastel que mi hija horneó sola Ah, ¿en serio? Entiendo ¡Papá! ¡Ese es el señor de hace rato! ¿Oh? ¿Qué haremos, amor? A esta hora todas las pastelerías ya cerraron Ah, no puede ser Le prometí a Sol que le compraría su pastel de cumpleaños Ah, vaya Debe ser cumpleaños de su hija Ah, ¿qué haré? Oiga ¡Señor! ¿Ah? ¿Yo? Sí Bien, es suyo No puede tener una fiesta sin un pastel Y hoy no es mi cumpleaños Y hoy no es mi cumpleaños, así que tómelo Ah ¿Me darás tu pastel? ¿El primer pastel que horneaste tú sola? Sí Además, la próxima vez puedo hacer otro pastel con mi papá ¿Verdad que sí? Claro Mi Dalimi, eres muy amable Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Pero sin un pastel no hay fiesta de cumpleaños Eso es imposible Es desigual e irregular Sé que su forma no es la ideal Pero mi pastel quiere ir a celebrar el cumpleaños Suavecito y extra dulce Es mi pastel delicioso Es perfecto para una fiesta con diversión Un pastel con amor Estoy tan apenado y agradecido Siento que debo recompensártelo No es necesario Es un regalo de parte de mi hija Llévelo a su fiesta de cumpleaños ¿Cierto Dalimi? ¡Sí! Con cariño y alegría Es mi pastel delicioso Es perfecto para una fiesta con diversión Un pastel con amor Increíble Muchísimas gracias ¡Ah, cierto! Toma Es una pequeña muestra de mi gratitud ¿Qué es esto? Yo trabajo en un parque de diversiones Y ese es un pase libre a todo lo que hay en él ¿En serio? ¡Wow! ¡Tenía muchas ganas de ir a un parque de diversiones! Bueno, nos vemos ahí Ven con toda tu familia ¡Muchas gracias! Estoy más que agradecido ¡Adiós! Hola, Sol Ya voy en camino Pronto llegaré a casa con el pastel que prometí ¡Papá! ¡Ese señor me dio un pase libre a todo el parque de diversiones! ¡Qué suerte! Él te lo dio porque demostraste ser una niña muy bondadosa ¡Tenemos que ir todos juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, lo prometo Por cierto, qué bueno que antes le tomamos una foto ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Vamos a mostrarle a Dalcon y a mamá esa foto que tomaste! ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a mostrarle a Dalcon y a mamá!